Somos Colombia, y Petro le responde a José Obdulio Gaviria. Durante la erradicación del proyecto del Acto Legislativo 14 de 2019, se generó una contraposición entre los senadores Gustavo Petro y José Obdulio Gaviria, todo esto a razón de la cosmovisión del Acto Legislativo. Este tiene como foco de atención reconocer al campesinado como sujeto de derechos. En él se decreta modificarse el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia. Artículo 64 Los campesinos y campesinas son sujetos de especial protección. Las comunidades campesinas tienen un particular relacionamiento con la tierra basada en la producción de alimentos conforme a la economía campesina y la protección del medio ambiente, así como en tradiciones y costumbres compartidas que los distinguen de otros grupos sociales. Se generará el derecho a la tierra. Es deber del Estado promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra de forma individual, asociativa o colectiva. En todos los casos, la distribución de los recursos productivos garantizará la equidad de género. El Estado reconoce y protege el derecho de las comunidades a mantener, controlar y desarrollar sus conocimientos tradicionales, recursos genéticos y semillas conforme a su modo de vida. El Estado reconocerá diversas formas de territorialidad. En áreas geográficas, cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran o permitan el fortalecimiento de la economía propia y el desarrollo de planes de vida de comunidades campesinas. Las comunidades campesinas tienen el derecho de participar de manera activa en el ordenamiento del territorio y en los asuntos que les afecten. En los casos en los que se planee la realización de proyectos que impliquen la intervención o afectación de territorios campesinos, de tierras destinadas a la agricultura basada en la economía campesina o de recursos naturales existentes en estos territorios, el Presidente de la República, los gobernadores alcaldes, según sea el caso, deberán realizar una consulta popular con los habitantes de las tierras o territorios afectados. En todos los casos, la decisión tomada por el pueblo será obligatoria. En la descripción de este video, comparto el enlace al acto legislativo. Los invito a leerlo completamente. A continuación les comparto parte de la plenaria. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Es bueno que tanto las bancadas como el gobierno, y particularmente el gobierno, tengamos presentes esas afirmaciones de que Colombia no es una democracia. En primer lugar, es un lugar absolutamente contraevidente. Y en segundo lugar, podría también develar un poco la intención del proyecto. Porque él habla de Colombia y yo siento que lo está hablando es de Venezuela. Y cuando habla del campesinado, encuentra unas similitudes tales con los proyectos que hizo aprobar en el año 2004 el Presidente Chávez, que llegaron a resultados que casi todos conocemos. Es decir, el mismo lenguaje incluyendo el inclusivo de productoras agrícolas, así se dice la ley venezolana, productoras agrícolas y productores agrícolas, campesinos y campesinas, etcétera, etcétera. Esto pues como un obiter dictum, porque no tiene nada que ver con el fondo. Que llevó a que un país con absoluta y total autosuficiencia en 7 u 8 productos agrícolas, prácticamente no se haya que importar al 100%. Y que además, un país que tenía una balanza comercial en productos agrícolas bastante aceptable, que hoy prácticamente no tenga con qué importar, o por lo menos nada de su agricultura produce con qué equilibrar las importaciones. Este proyecto no es un proyecto a favor de los campesinos, es un proyecto que conduce a lo que siempre han conducido las políticas socialistas en el campo. Este es un proyecto que vamos a debatir y vamos a votar negativamente, pero por convicción, no por obvio, a los campesinos, al contrario. Que claro, aquí lo que queremos es un debate, un debate con firmeza, con argumentos, con fundamentos técnicos, y ellos... Un minuto, don Senor. ...al el Ministro de Hacienda y el Ministro de Agricultura. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor. Tiene la palabra para... Bueno, pues José Obdulio dice que debatámoslo, pues debatirlo es ponerlo en el orden del día, sino cómo se abre formalmente el debate. Entonces, si el Senador José Obdulio quiere debatir sobre este tema, lo que le está sugiriendo, no le veo otra lógica a usted, señor Presidente, es que coloqué en el primer orden del día, en el primer punto del orden del día, el proyecto de acto constitucional. Los ministros se oirán en su momento, cuando quieran. Un proyecto de acto constitucional no tiene como prerequisito escuchar ministros. Siempre hay que escucharlos, es que, es más, yo no puedo entender cuál es la lógica para que el Ministro de Agricultura no venga a una sesión en donde se va a hablar y tratar de aprobar derechos al campesino de Colombia. Si un ministro no entra en un debate de ese tenor, o cree que los campesinos son invisibles, o no debería estar en el ministerio, la excusa no es justificable, ¿verdad?, que no está aquí. Pero tampoco es justificable que no se ponga en el orden del día el proyecto y en el primer punto, porque los ministros no vienen. Ya vendrán. Un acto legislativo no tiene que ver con la presencia de los ministros. Ahora bien, si Ana Arendt tenía razón, y no estoy hablando de una comunista castrochavista, sino de una judía perseguida por Hitler, y filósofa básica del liberalismo norteamericano, Ana Arendt decía al senador José Obdulio que la base de una nación es el campesinado, que en el momento en que el campesinado toma la bandera nacional y la hace propia, se construye la nación. Y si una señora de ese calibre intelectual, estudiando la historia de los pueblos de su Europa o de los Estados Unidos, llega a ese acerto, ¿cómo aquí todavía en pleno siglo XXI estamos tratando de no debatir, porque esa es la realidad? Un minuto, señor. Yo diría que si en lugar de poner la excusa de los ministros, el senador del Partido Conservador que habló antes, dice la verdad, no es que no queremos que esto pase, puede ser por dos razones, una, o que es presentado por el polo democrático, y entonces como es del polo no debe discutirse, cuestión que me parece una aberración democrática, que creo que la real, o dos, pero ahora un, que al gobierno le importa un comino al campesino, y que un sector social que es fundamental, incluso proporcionalmente en la población colombiana, y que es, que acabo de escuchar la tesis de que si se le confieren más derechos al campesino, disminuye la producción alimenticia. firma José Antonio Gaviria, esa tesis es un absurdo, una cosa es criticar el socialismo como estatización de la tierra, que fue lo que hizo Cuba, y es un fracaso, y eso no es lo que propone el proyecto, el proyecto es lo que propone es entregarle más tierra y agua al campesinado, ¿cómo se vuelve más rico el campesinado teniendo? 30 segundos senador, estamos en la orden del día. ¿Cómo se vuelve más rico un campesino? Pues teniendo más tierra y más agua, y si tiene tierra, más tierra y más agua produce más alimentos, es al revés de lo que dice José Obdulio, si queremos más alimentos, hay que proteger más al campesinado. Por tanto, señor presidente, le pido que, a menos que se diga la verdad, y es que no queremos que se discuta porque sí, porque es del polo, porque son campesinos, pongamos ese proyecto en el orden del día, y en el primer lugar para abrir el debate. Presidente, me pongo aquí a repasar mis notas, porque este proyecto se ha presentado tres veces, yo he presentado por escrito mi posición, si fuera solo lectura, llevaría más de media hora, y quiero decir lo siguiente, es que este proyecto tiene una trascendencia tal que puede perfectamente desvertebrar toda la política económica del país, perfectamente, tiene sus efectos. Anticipo los resultados de esta misma política, y este mismo lenguaje, y este mismo discurso clasista. En Venezuela, el artículo 370, los que lo quieran consultar, de la constitución, y el 375 y el 336, de un asunto tan trascendental que puede marcar un hito en la historia del país, si llegase a probar. Estamos hablando de prácticamente la definición en la constitución política de Colombia, que no existe en la gente, el país, la potencia agrícola más grande del mundo, hoy, después de los Estados Unidos, por naturaleza, por su naturaleza, es un país de 45 mil kilómetros cuadrados, de 17 millones de habitantes, que se llama Holanda, conocida también como Países Bajos. Y toda esta política contradice completamente una política exitosa de un país que es capaz de exportar 94 mil millones de euros al año, sin considerar y sumar, sin adicionarles, las actividades productivas que tienen 120 países del mundo. Por ejemplo, el país que inició la denostada producción de palma africana en Colombia, fue Holanda. La guerrilla del EPL se la destruyó, le destruyó ese proyecto productivo, hoy son tierras que están dedicadas al cultivo del banano como consecuencia de la muerte de esa inversión. Si se puede discutir a fondo, no queremos ir a los ministros. Obviamente, el tiempo de los ministros parecería ser un tiempo como el de cualquiera de los ciudadanos de Colombia, inclusive en situación de desempleo. Lo citamos ayer a las 4 de la tarde y nos parece absurdo que no estén hoy a las 10 de la mañana en esta comisión. Pero, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de ministros del Estado colombiano, ministros. Pero si no se puede, pues entonces, bueno, trataremos de dar la pelea, de darle el debate, impedir que la constitución política de Colombia pues sea absolutamente descuartizada. El artículo 64, que de por sí es un artículo bastante revolucionario, interesante, importante. No sabía yo su historia de que hubiera tenido origen en uno de los delegados del M-19, ese sí del M-19, porque la verdad es que la bancada, la constituyente llevada por el M-19 era más de aliados que del M-19. Pero en fin, si se puede concedernos el tiempo suficiente, hemos preparado. Yo personalmente estoy revisando aquí mis notas, creo que nada de lo que diré es improvisado y absolutamente inútil o anodino, pero me atendré pues a las órdenes suyas respecto al tiempo. A ver, una vez le escuché al senador Velasco hablar de las reuniones que él viene estableciendo con el empresario de las confecciones en Colombia que votó por Duque en general, en la mayoría de ellos incluso llevaron a los trabajadores de las empresas de confecciones hacia una situación un tanto de chantaje usando el contrato de trabajo para votar por Duque. Y le expresaba yo que que un industrial de las confecciones apoya el representante político de los terratenientes de Colombia es en realidad un suicidio. Olvida prácticamente el ABC de la teoría de la economía política. Entre más crezcan las rentas al poseedor de la tierra, más disminuye la ganancia productiva de la industria y por tanto la inversión. A eso Ricardo, David Ricardo, fundador de la economía política le llamaba al Estado estacionario. Él preveía que iban a crecer tanto las rentas del gran poseedor de tierras que el capitalismo llegaría a un estancamiento que entre otras cosas pareciera que es lo que está ocurriendo de hoy a escala mundial y ha ocurrido en Colombia. Si usted mira las estadísticas que presenta el gobierno ahorita mismo hacia la aprobación de la ley de presupuesto muestra que las estadísticas de crecimiento de lo que el gobierno llama producto interno bruto, producto, es decir, el PIB está relacionado con la producción, lo que se llama producto interno bruto. Pues lo único que crece en Colombia son las rentas financieras y el comercio. Las rentas financieras, el sistema financiero que es una renta, es decir, eso no es la creación de producto, al contrario, es chupar como el vampiro lo que el producto ha creado a través de transferencias hacia los dueños de banco, hacia los dueños de rentas financieras. El mismo papel de la renta financiera lo establece el gran propietario de tierras. Al aumentar la renta disminuye la producción. No es capitalismo, es feudalismo. O sea, quien crea que un sistema de gran propiedad de tierras utilizadas o subutilizadas en materia de ganadería extensiva y la enorme concentración de tierras que hay en Colombia es capitalismo y desarrollo está absurdamente equivocado. Eso no es capitalismo, es feudalismo. El capitalismo propone otra cosa diferente alrededor del desarrollo del agro en Colombia y voy a tratar de explicarlo. La importancia de que el campesinado se enriquezca es que hace crecer el mercado interno, la demanda interna por un mayor consumo ni más ni menos que del 25% del total de la población. Si esa demanda aumenta en trabajadores que son productivos, el campesinado, se produce la demanda que hace posible el desarrollo industrial. por eso el empresario de confecciones en lugar de haber elegido un representante de los terratenientes debió haber elegido un representante de quien quiere enriquecer el campesinado en Colombia porque inmediatamente eso implicaría mayor demanda de brujines, de camisas, de camisetas, de vestidos, de mujer, de zapatos, de carteras, etc. No se puede establecer una política de desarrollo industrial sin una política de crecimiento del mercado interno que implica necesariamente el enriquecimiento del campesinado. Por eso el campesinado canadiense es rico, tiene camioneta, una casa que enviaría cualquiera de nosotros, sus hijos van a la universidad, tiene una extensión de tierra que no es absurda, en su tamaño, tiene alta productividad, tiene su internet, ve la televisión en alta definición, etc. Si ustedes van a Nueva Zelanda que es un milagro, que es el modelo que yo quisiera replicar José Obdulio en Colombia, no el de Venezuela que es de vaca flaca sino el de Nueva Zelanda, Nueva Zelanda usted no tiene latifundistas ni mal faltaba, tiene unos granjeros campesinos que tienen ovejas y vacas y han desarrollado de tal manera siendo cooperativistas del valor agregado de la leche, es decir, de la industrialización de la leche, se han convertido en los mayores exportadores mundiales y son ricos. Nueva Zelanda, por tanto, es también un país industrial de unos niveles de vida altísimos. Y lo mismo pasa en Estados Unidos y lo mismo pasa en Francia y lo mismo pasa en Suecia y lo mismo pasa en Inglaterra. Y entonces, ¿por qué en Colombia no? O sea, ¿por qué esta incluso reacción parlamentaria que, campesinado, ¡ush! comunismo. No, eso no es comunismo. El desarrollo del capitalismo en Colombia pasa por enriquecer a los campesinos. Ahora bien, ¿cómo se enriquecen los campesinos en Colombia? Con más tierra y más agua. Reconociéndolos como población y tienen razón en la crítica de la Constitución del 91, la Constitución del 91 no reconoce al campesinado como un sujeto específico en Colombia, sino al trabajador agrario que es una definición más amplia. El campesinado no recibe un salario. Es otra manera de entender la economía. El campesino y la campesina están ligadas a la tierra y al agua y generan a través de la producción de la tierra y el agua sus ingresos en el mercado. Eso no lo convierte ni en obrero pero tampoco lo convierte en empresario. Es un cuerpo específico del cual hace parte el 25% de la población. ¿Cómo se enriquece ese cuerpo específico? Dándole más tierra o tierra fértil que significa tierra y agua. Y obviamente cuando se plantea uno esto para el 25% de la población enriquecerla a partir de que tenga tierra fértil pues estamos tocando las vértebras mismas del poder porque alguna vez el campesinado ha estado en el poder político en Colombia. Lo que estamos planteando obviamente no es anticapitalista es capitalista pero es subversivo del poder político de Colombia porque el poder político de Colombia es de mineros de narcotraficantes y de grandes terratenientes improductivos. Por eso el proyecto me parece importante para abrir esta discusión el proyecto no va a obligar a que el actual gobierno o si los próximos gobiernos son como el presente cambie su modelo económico. El cambio de la constitución lo único que permite es establecer que haya la posibilidad de otros días si algunos gobiernos quieren ejercerlas. ¿Por qué? Porque indudablemente el modelo económico colombiano hoy es igual José Obdulio al de Venezuela. Está centrado no en la tierra y el agua y la producción está centrado en la extracción de minerales. Es un modelo extractivista afán porque el fracking les puede ayudar a sacar más petróleo somos el quinto exportador mundial del carbón es decir responsables de alta gama de la crisis climática en el mundo. Somos extractores de oro y la política económica en el último cuarto del siglo al lado de un TDC tratado de libre comercio que nos lleva a especializarnos no en la producción sino en la extracción entonces provoca un choque de poder un conflicto político de la sociedad colombiana. Nos vamos hacia la tierra y el agua para producir alimentos e industrializar el país a partir de esa base con intensidades de saber ese es un camino es el camino de Nueva Zelanda es el camino de Estados Unidos es el camino de Francia es el camino de Japón ha sido el camino de la China tanto la comunista como la no comunista es el camino de Corea del Sur producir sobre la base del conocimiento y por tanto usar nuestros recursos racionalmente para producir o nos contentamos como lo hemos sido en los últimos 25 años y Venezuela en el último siglo extraer del subsuelo lo que el trabajo humano no puso sino el aso arqueológico carbón oro y petróleo la idea de este artículo es por lo menos abrir la posibilidad y la discusión además de que podamos caminar el camino de Corea del Sur que era más pobre que nosotros cuando fuimos a su guerra y centrar el modelo económico en la producción con iniciativa privada pero sin excluir el trabajo colaborativo y cooperativo que es diferente centrarnos en la producción y escaparnos de una trampa mortal que está ya cobrando en quiebra la economía colombiana y el presupuesto nacional el modelo extractivista que utiliza el agua y los recursos de la vida para sacar unos productos que hoy en la humanidad están desconstruyendo la muerte colombia no es así colombia es un país de labriegos descendiente de labriegos productores tiene aún una cultura del trabajo productivo a pesar de todo por tanto la invitación es andar el camino económico de la producción y el saber para lo cual la tierra y el agua son fundamentales para lo cual el campesinado es fundamental y abandonar paulatina y transitoriamente el camino de la extracción que nos lleva hacia un suicidio económico como ya lo estamos notando por tanto el presidente de Colombia Humana va a votar favorablemente del proyecto muchas gracias senador Petro